¡Vamos Colombia! Dice que un loco haya llegado, es muy simpático, llama Popoño. Dice que un loco haya llegado, es muy simpático, llama Popoño. Cuando en Bogotá paseaba, no da la calle, estaba de fiesta. Cuando en Bogotá paseaba, no da la calle, estaba de fiesta. Por allí viene Mirena Popoño, dígale duro que si quiere queso. Por allí viene Mirena Popoño, dígale duro que si quiere queso. Mirena Popoño, a ver más pasito, ay mira aquí viene una señora. Mirena Popoño, a ver más pasito, ay mira aquí viene una señorita. ¡Opa! ¡Ay, ay, ay! ¡Adentro, Poporales! ¡Ese acordeo! ¡Eso! ¡Hasta la única! Las chicas se ruborizan, cuando Popoño va por la calle. Las chicas se ruborizan, cuando Popoño va por la calle. Mira querida, eso está muy terrible, que no vuelva a pasar por esta calle. Mira querida, eso está muy terrible, que no vuelva a pasar por esta calle. Mira Popoño, a ver más pasito, ay mira aquí viene una señorita. Mira Popoño, a ver más pasito, ay mira aquí viene mi novio. ¡Correcto! ¡Opa! ¡Adentro, amigas, por eso! ¡Oye! ¡Osa! ¡Adentro, amigas! ¡Ay, ay, ay! La chica se ruborizan, cuando Popoño va por la calle. La chica se ruborizan, cuando Popoño va por la calle. Mira querida, eso está muy terrible, que no vuelva a pasar por esta calle. Mira querida, eso está muy terrible, que no vuelva a pasar por esta calle. Mira Popoño, a ver más pasito, ay mira aquí viene una señorita. Mira Popoño, a ver más pasito, ay mira aquí viene mi novio. ¡Opa, cabrón! ¡Ándale! ¡Ándale!